Música Daría cualquier cosa para volver a encontrarte Ahora que no te tengo más difícil de buscarte Esta letra dolida es lo que causa el extrañarte Usando el desahogo para parar de pensarte Te veo en sueños lúcidos y lo escribo en mi libreta La única forma de volver a tenerte cerca Sigo recaído pero vos estás completa Doy gracias a la vida por tenerte de maestra Y esta es mi única forma de agradecerte Aunque muera de ganas no puedo volver a verte Coincidir en la vida solo fue cuestión de suerte No soy afortunado, yo lo fui en el 2020 Moriría solo para darte la bienvenida En alguna otra vida, sé que te gustaría La mejor de paso del rey Argentina La más linda del salón, la mejor en esta vida La piba que me hizo ser quien soy en estos días Ojalá se pudiera volver atrás todavía Sé que no fue tu culpa, la culpa fue mía Daría lo que fuera solo para tu sonrisa Jugar en la mañana comiéndote con pizza El amor va tan lindo hasta que de pronto te pisan Sé que no fue tu culpa pero yo sigo hecho triza Para Géminis y Libra en estado puro Si lo canto fuerte decime que murmuro Harta de decirme eso de que yo pienso mucho Si gracias a vos soy refrán destruyo También filosofía Te amo más que a nadie nunca me alejaría Y si ves que lo hago porque así lo quería Pero jamás te fuiste de mi vida Podría si quisieras hasta tomarte un avión Pero solo va a ser la magnitud de lo que te amo Ojalá nunca en la vida vos te llegue esta canción Para mí una bendición tuya para superarnos Sé que estamos lejos y quizás no te veas mal Las personas están de paso, hagame un paso para atrás No te pido perdón, no me puedo perdonar Mucho menos pa' volver, solo te quiero abrazar Que me agarre distraído trabajando en el local Me felicites por mi logro si me cuentas cómo estás Si conseguiste el bien mejor porque mereces más Quizás ahora no, pero en otra vida nos podríamos encontrar Si, quizás ahora no, pero en otra vida nos podríamos encontrar 0800 en los controles Frostelo en la casa FR Foguido Quizás ahora no, pero en otra vida nos podríamos encontrar Quizás Quizás ahora no, pero en otra vida nos podríamos encontrar Other Quizás ahora no, menos Bravo trabajar disappointed Cada vez También Enemy Gracias por ver el video.